Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más completo que llegó tu tiempo Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Más completo que llegó tu tiempo para verte de nuevo Más completo que llegó tu tiempo para verte de nuevo